Buenas tardes, mi nombre es Jesús Mandrilla Soy un emprendedor de pollos El Progreso, que es mi proyecto Estamos trabajando con pollos criollo y pollos semi-criollo Les ofrecemos un pollo de 40 días de 2,6 kilos a 2,7 kilos Puedes conseguirnos en la vereda Grimonero, específicamente en la finca El Progreso O nos puede contactar a través de los números telefónicos 313-487-0282 Estamos a la disposición de lo que usted quiera obtener En una buena calidad de pollos semi-criollo Muchas gracias